O Gustavo, Lord Gustavo, ¿no? Está Lord Gustavo, es una... Es más bien el nuevo... El nuevo look, el nuevo look de la Fundación B.A. Por favor, las botas. Pásame, ya está. Tengo un poco de trabajo. Qué homosexuales. No hayan calmarado, tampoco. Leí la criatura, leí la criatura, leí la criatura. No me va a salir. Es que te subes el hijo, eh, te subes el hijo. Y Dios. De esta un hijo, it te subes. einfach leí la criatura... So, ¿eh? No hay un hijo. No hay un hijo. No hay DX. Nuestra pasión no está así.